podríamos pensar que eso es una autovía o una autopista que pasan unos avionacos no un camionaco sino avionacos que te cagas mira qué horroroso porque porque está las antenas está y luego el next rar que hay por allí atrás o por ronda creo que era y luego esto es por el este este sureste sur suroeste oeste noroeste y norte noroeste y norte mira veis aquello mira esta es la que está cuando le he dado con el cable la que está empezando gorda ha crecido dos veces más tres veces más de de cómo estaba mira vamos voy a explicar una cosa mira veis la nube aquella que tiene como ondulaciones pues sí claro aumenta para acá también la frecuencia pero estas ondulaciones que se ven como atraviesa la nube las frecuencias aquellas gente pero metía está grande la chiquitita es como la atraviesa veis para allá porque ahí ya se ve más o menos mira allí está otro para la nube aquella gorda allí y allí por aquí nada pero allí y allí sí porque dejan la posición que están atacando la estandeando al centro y por las otras partes de españa pues tendría curiosidad de ver si van haciendo las mallas mira veis éstas que están para allá estas parece que vienen de aquí bueno sí sí claro para allá y también desde aquí para allá pero bueno aquello que he dicho yo eso es de las que se van para la derecha a ver si en el time la se ve pondré esta imagen la pondré primero de esta isla porque se está grabando vamos a especificar mejor lo de los aviones o que han fumigado por ahí mejor dicho los drones pero cuando decimos drones la gente piensa en un drone de estos de cuatro hélices no no drones drones de tamaño como los Boeing 747 como los airbus como como los hasta los los hércules los los 130 los he visto pilotado por control del remoto que estuvieron no me acuerdo el año cuando fue pero estuvieron con las avionetas primero empezaron y luego fueron pasando de modelo a modelos más grandes y si si lo tienen lo tienen son drones ahora otra cositas veis la bola aquella que han puesto allí que yo no no me acuerdo muy bien si es que estaba más baja o es que no estaba o no se a ver vamos a darle a ver si porque no veo un carajo ahora a ver a ver bueno vamos a darle ahí bueno ya a la mitad dios mío que locura es un helicóptero es un helicóptero pero todavía no lo he conseguido ver que tengo el sol de frente y no veo un carajo allí va por la nube aquella gorda viene para acá a cádiz va a pasar por mi izquierda vamos no sé si el 061 o la policía no sé qué es lo que es lo que es o esta gente de la ingeniería o esta gente de la ingeniería a ver bueno corto que es la poli que no sé lo que es esto de ver helicóptero y cosas de ésta me pone a mí tembloroso va súper lento mira la nube sigue gorda estarán desesperado porque es la más gorda que hay en todas partes esta está más fuerte ahora mismo pero hay que tener en cuenta que lo ha arrastrado también y que eso también lo abarca el club a te vamos sin dudarlo mira estaban redonditas redonditas pero ya están destrozadas que hay químicos a punta pala la equi esa es un ataque de interferometría un ataque a escala vamos mira otro cabrón por allí yo no paran en desde la noche fumigando no paran los bisarracos de puta de donde sacan este dinero? de la greta a szunde o como se llame la nota era la niñata era si es una niñata si supieres él las intenciones de verdad de los que le mandan a ver lo diríais también mira la interferometaría esa venga esa viene de rota de la base de rota. Y, a ver, químicos, novehuenas, que estarán llenas de químicos, pero bueno, no tanto porque tienen forma, esta sí está más destrozada. Nada, más de algo para la esterometría. No, 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 no. No, 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 no. Yo nada más que he pensado, digo, bueno, sí, pero el club este no está apuntando directo y sigue embordando. y además antes estaba ahí y ahora está aquí o sea, si fuese arrastrado se lo habían arrastrado pero claro, ahora le da el giro así a los tubos y vengo para acá y me acuerdo de esto me acuerdo de esto estaba puesto aquí, mirando para allá y estaba la nube ahí grande a saque al perro bueno, antes de sacar al perro hice así lo puse aquí y lo dejé apuntando para acá esto vibra vibra porque como vibra el bidón pues vibra esto entonces ahora pensando digo bueno, si esto está apuntando para allá a ver, aquí está apoyado ahí, directo a ver la nube o sea, que esto es lo que tiene la nube es ahí guay, guay, ¿no? potencia pura mira eso saliendo nuevo bueno, se está grabando que claro, que claro pero esto de verdad la gente es que no lo ve no lo ve porque no no saben que existen estas cosas porque si supiesen que existía lo verían porque es que es clarísimo pero claro, como no saben que existe pues ven unas nubes y ven nubes ya está lo mismo que tú ves a una persona y tú no sabes si es la persona se llama Manolo se llama Guao se llama no sé qué es una persona ¿eh? ahora está pues lo mismo esto ven nubes y eso son nubes son nubes nubes normales nubes naturales alucinante de verdad mira dios mío esto está súper potente qué cabrones que están súper potentes angelito bueno vamos a dejarlo está grabando para allá que es donde hay más movimiento pero esto sería también curioso grabarlo como que lo voy a grabar ok